Puede ser una salud y andar por donde quieras Puede ser tu la señal, ser la posibilidad Si tu pelo está volar, yo en tus alas voy a estar Porque creo en ti, porque tu libertad Por donde vas a estar hasta el mundo, tu vida hasta el baile Tu vida, mi vida, mi vida, tu amor Tu eres amor en este mundo, te aseguro si te atreves a soñar Cuando aparezca en el mundo, te cuido con tu alma Volar, 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 y no lo duden en un segundo Que mi sueño se hace caída Puede ser una salud y el trabajo donde quieras Puede ser tu la señal, ser la posibilidad Tu vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, tu amor Y no lo duden en un segundo Puede ser tu la señal, ser la posibilidad Kuida ser tu la señal, ser la posibilidad ¡Gracias! ¡Gracias!